Todos los presidentes de gobierno han tenido sus aciertos y sus errores en la hora de elaborar las políticas públicas y la gestión. No es nada fácil y evidente que contentar a todos tampoco lo es. Pero me ha sorprendido enormemente que quiera llevar unos juicios de Nuremberg en un país como se pasa por una dictadura y ni siquiera los miembros de esa dictadura han pasado por unos juicios como han podido pasar las dictaduras europeas. Llama curiosamente la atención que quiera llevar a un presidente democrático y haga ese paralelismo con los juicios de Nuremberg. Yo creo que usted, para ponerlo claro, la dictadura tenía que haber habido unos juicios y no los hubo, no lo tendría que haber ahora con Pedro Sánchez. Obviamente que no, porque no hay unos delitos, primero, de alta traición. Los juicios de Nuremberg finalizan tras la Segunda Guerra Mundial y lo que se está juzgando es la dictadura alemana y la guerra. Los delitos de Nuremberg son brutales comparado con lo que haya cometido Sánchez. Claro, entonces es que me parece que hoy Centeno ha subido un poco de decibelios por su inadmisión hacia el presidente del gobierno. ¿Que podemos estar de acuerdo o no? Evidentemente. Realizar el diseño de las diferentes políticas públicas, en algunos casos se acertarán, en otros casos se equivocarán, pero es que esto es parte del juego y contentar absolutamente a todos y, sobre todo, en un juego de mayorías y minorías, que es la democracia en un parlamento, pues evidente no va a estar a gusto de todos.